En la antigua Grecia existía una costumbre que era el que los contrayentes, los que se casaban, especialmente las mujeres, empezaban a contar su edad del momento en que se casaban. Yo conozco a varias mujeres que hoy día les gustaría mucho hacer eso, quitarse una buena cantidad de años desde el momento en que empiezan a casarse. Ahora, puede ser una costumbre absurda, dirán algunos, pero hay un sentido en esa práctica griega que de alguna manera enseña una lección. ¿Por qué en ese periodo las mujeres griegas marcaban su edad desde el momento en que se casaban? Porque de alguna manera expresaban que el casarse implica un antes y un después y un crecimiento que implica un cambio radical, un cambio total. En Occidente se instruyó la práctica del apellido. La idea griega de contarle edad ahora se transformó en que las mujeres asumían el apellido del esposo. Cosa que es discutible, que tiene varios sentidos que a veces son positivos, otros negativos, pero lo importante es que el matrimonio, en el momento en que contraemos matrimonio, estamos marcando un antes y un después. Reflejado a veces en el compromiso legal que hacemos, reflejado en la fiesta que hacemos, reflejado en esa práctica que se introdujo en Occidente, que fue la práctica de realizar los matrimonios en los templos, cosas que no se hacían en el antiguo Israel y en el mundo antiguo, etc. Lo importante es que el matrimonio marca una diferencia radical entre un antes y un después. Eso algunas personas lo asumen. Lamentablemente, en el mundo en que estamos viviendo, en muchas partes eso se está perdiendo. Muchas parejas, el momento cumbre es el momento en que se van a vivir juntos. No importa, marcan un antes y un después. Sin embargo, el matrimonio, el realizar un compromiso legal, social, el que ambos construyamos una relación frente a los demás, diferente, está marcando un antes y un después, que de alguna forma va a señalar que estamos haciendo las cosas de una manera diferente. Si entendiéramos la importancia del matrimonio, si entendiéramos la importancia radical de construir una relación día a día diferente, tal vez entenderíamos el sentido que los griegos le asignaban al marcar su edad desde el momento en que se han casado. Porque están entendiendo que han entrado a una etapa de sus vidas totalmente diferente, que va a marcar una diferencia en todo lo que hacen. Sin embargo, muchas personas han perdido el sentido de la importancia que tienen, no solamente el compromiso legal o religioso, si es que quieren, sino el compromiso de casarse, que implica, que entiende, que da a conocer que ambos, varón y mujer, han entrado a una etapa diferente de sus vidas. En el diseño de Dios, Dios pensó que la pareja tenía que comprometerse. El concepto que Dios introdujo fue la idea de pacto. Varón y mujer hacen un pacto que marca un antes y un después en su vida. Un compromiso que se va a mantener de manera estable día a día. Muchas parejas fallan en su compromiso. Fallan en el comprometerse día a día en su relación de pareja. Fallan en entender que la vinculación de pareja no es solo un papel que se hizo delante de un juez. Es un compromiso que tiene que ser renovado día a día. Así como la vida está en continuo compromiso con nosotros. Nuestro corazón funciona y mientras funciona nuestro corazón, nuestra vida funciona. Lo mismo con la pareja. Mientras nosotros mantenemos vitalmente funcionando el matrimonio, comprometidos con el matrimonio, el asunto va a funcionar. Recuerdo una anécdota donde un padre le regala a su hijo un reloj. Le dice, con este reloj tu matrimonio va a funcionar bien. Y el reloj tenía una leyenda que decía, dile a tu esposa todos los días que la amas y comprometete con ella todos los días. Ojalá todos lo entendiéramos. Comprometernos diariamente. Renovar el pacto diariamente. Eso va a salvaguardar la relación de pareja en los conflictos y en las crisis y en los momentos difíciles que vendrán sin duda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.